Estamos de regreso con las noticias para contarle que por primera vez el municipio de Santo Domingo, de manos de su alcalde Fernando Rodríguez Larraín, firmó un importante compromiso de trabajo colaborativo en el marco del programa de campaña para la prevención de la vigiato, principalmente en los sectores rurales del convento Las Salinas, San Enrique y Bucalem. Se vienen las fiestas patrias y los delitos de vigiato se incrementan en estas fechas. Es por esto que se está desarrollando una iniciativa entre el municipio de Santo Domingo, Carabineros, Policía de Investigaciones, Servicio Agrícola Ganadero y la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural Metropolitana. Los que en conjunto trabajan por una parte en la prevención y el autocuidado con respecto al robo de ganado, contribuyendo así a mejorar la sensación de inseguridad en la comunidad y por sobre todo el aumento del mismo delito. Nosotros sabemos que tenemos una gran cantidad de delitos de este tipo, pero también sabemos que no tenemos las denuncias, entonces también es una cooperación importante desde el punto de vista de ello y por otra parte la municipalidad en coordinación con los mismos vecinos, con las policías, con el Servicio Agrícola Ganadero, trabajar para revertir y ir bajando esta cantidad de delitos de vigiato que tenemos en la zona rural. Este convenio va a evitar lo que nos ha pasado en años anteriores, donde los pequeños campesinos, los agricultores de nuestra parte rural han perdido animales. Y desgraciadamente las distancias les impiden muchas veces hacer las denuncias. Hoy día con este trabajo preventivo vamos a estar más alerta, van a estar más alerta ellos y las policías para prevenir estos delitos. La oportunidad, el jefe comunal, Fernando Rodríguez Larraín, junto al prefecto de la Policía de Investigaciones de San Antonio, José Luis López, y el capitán de la subcomisaría de carabineros de la comuna Parque, Salvador Flores, se comprometieron a conformar una labor preventiva eficiente en torno a un tema tan sensible que afecta en su mayoría a la comunidad rural de Santo Domingo. Se concretiza en este convenio firmado tanto por carabineros como por la Policía de Investigaciones y el municipio, el Servicio Agrícola Ganadero, para trabajar mancomunadamente en el proceso de la vigiato en esta provincia y fundamentalmente en estas fechas que son tan importantes como que en el 18 de septiembre normalmente aumenta por razones obvias el tema de la vigiato y la idea es, a lo menos, mantener los valores que teníamos el año pasado y en lo posible disminuirlo y en el ideal que no tengamos este tipo de delitos. Santo Domingo es una de las comunas más extensas de la provincia de San Antonio, por ende, no es cierto, todos los beneficios que en ese sentido podamos tener son bienvenidos. Y como te digo, agradecer, no es cierto, una vez más a la Municipalidad de Santo Domingo, a la Policía de Investigaciones y obviamente nosotros los carabineros, como todos los años, como todas las veces, no es cierto, vamos a estar presentes en estas fiestas patrias, controlando tanto el vigiato como otras situaciones que ya se vienen prontamente, no es cierto, a raíz de estas festividades. Asimismo, durante la ceremonia se dio a conocer parte de la campaña publicitaria que trabajará Seguridad Ciudadana y las otras entidades, denominada La Coordinación es Clave. El vigiato es delito, denuncia, mediante el cual los vecinos podrán llamar al Fono 800-44-2700 e informar sobre el robo de ganado o alguna situación similar. Para nosotros es importante también dar a conocer nuestro trabajo en esta materia, una brigada especializada de la Policía de Investigaciones, en el trabajo justamente que va orientado dentro de su amplia gama de delitos, uno de ellos es el avejito. Es importante mencionar que desde el 2 al 8 de septiembre se encontrará en la comuna una patrulla de Ividema, realizando apoyo en los controles vehiculares, desarrollo de la campaña contra el robo de ganado y si es necesario efectuará la investigación sobre un posible acto delictual relacionado con lo anterior.